No, tu sabes, mi nombre es Iván, presidente de la Junta de Vencedores de San Martín. Yo estaba en mi casa, se escucharon dos disparos, por aquí tengo uno de los ojos. Y cuando me buscaron allá, que había una falsera muerta aquí, y es un haitiano, que no sé el nombre de él, ni lo conozco tampoco. Eso, ¿qué hora es? Hacen como 35 minutos de eso, mira a ver qué hora es. Un poquito después, después de las 10, un poco después de las 10, de la mañana. No, yo no lo conozco a él, ni sé qué fue que hizo eso, ni nada de eso. Es que yo no le veo la cara, él está tirada boca abajo ahí, entonces no se sabe. Sí.